Hola amigos de Estudio Q, yo soy Teres Ertuche y el día de hoy en el estudio está conmigo Ale Cedillo. ¿Cómo estás Ale? Hola, buenos días, buenos días a todos, un gusto. Un gusto tenerte aquí de regreso y más porque vienes a platicarnos sobre promociones y nuevos productos que tienes ahí en la ensaña Marisa. Sí, es padrísimo ver a toda la familia comprando y disfrutando ese momento. Nosotros teníamos productos enfocados a la mujer, después nos dimos esta visión un poco más amplia con productos para caballeros, pero ahora tenemos para niños y niñas. Entonces es padrísimo cuando ves a la familia disfrutar ese momento de comprar sus cosas y como antes los niños eran un poquito inquietos y ahorita no, ahorita ellos también están escogiendo, también disfrutan, dejan a su mamá que compre, ellos también. Entonces es muy padre ver cómo la ensería Marisa Carranza pues tiene esta apertura y que ellos también y agradecer a las clientas, a los clientes, a los nenes que consumen y que disfrutan ese momento. Claro y sobre todo todo con muy buena calidad, excelentes marcas que los caracterizan y bueno platícanos, seguro es diciembre y tienes padrísimas promociones, descuentos o algo así, platícame un poco. Sí, de hecho nosotros tenemos gran variedad de productos y ahorita tenemos grandes promociones para consentir a nuestros clientes porque ahorita bueno pues ya toda la población puede ir a la ensería Marisa Carranza. Entonces siempre tenemos grandes promociones pero ahora diciembre creo que vale la pena tener un poquito más o un muchito más de promociones para consentirlas y agradecerles toda esta preferencia que nos han distinguido todo el año. Entonces la ensería Marisa Carranza tiene en todos los productos gran variedad de promociones para que puedan disfrutar y su economía también se vea beneficiada. Los productos como los que tenemos son térmicos que ahorita creo que viene un invierno medio crudo, fuerte, entonces tenemos que estar prevenidos y que mejor con una promoción en estos artículos térmicos. Tenemos calcetín para diabético que también quiero decir que no es solo que los diabéticos lo estén utilizando, simplemente es un producto muy fino con cero costuras en partes importantes y tú como cualquier mujer, hombre los puede utilizar. Y cabe mencionar las marcas de prestigio nacionales e internacionales que siempre tenemos, Princesa Deluxe, Playtex, Leonisa, Javi, bueno infinidad de marcas que ellas pueden escoger en la variedad de precios que también tenemos. Perfecto, y recuérdanos así rápido qué tipo de variedad de cosas tienes, porque ahorita me dices tengo lo de diabético, vimos también lo de las fajas, platícame así para que la gente vaya y pueda ver que no solamente la lencería fina que nos imaginamos, sino completo. Claro, tenemos desde lo más sexy, lo más innovador, diseños exclusivos que ya conocemos que son solo de la lencería Marisa Carranza, que les tenemos una sorpresa pronto. Vamos a iniciar con todo el 2017, entonces estos diseños exclusivos, tenemos la lencería muy sensual, como están los bodys que ahorita están siendo tendencia, unos bodys transparentes con ciertos bordados en ciertas partes de esta prenda, tenemos los bralettes que han sido un hit en el 2016, si tú bien sabes, entonces siguen fuerte, tenemos diferentes marcas, diferentes modelos de bralette, tenemos las fajas correctoras de postura y para también adelgazar, tenemos también los productos como las copas de silicón, que es ahorita muy buscadas por las mujeres, porque si tienes un vestido escotado, bueno, pues la opción ideal serían las copas de silicón, tenemos pues infinidad de bikinis, y te digo las marcas como Playtex, que abarca los brasieres que corrigen, pues esos incómodos gorditos, dan un real, es increíble, tenemos trajes de baño, tenemos lo térmico, tenemos una especie, una sección especializada de bonetería, entonces infinidad de productos que me puedo yo pasar aquí toda la mañana, pero mejor visítenos en el centro hermoso, en el centro histórico de San Luis Potosí que tenemos, que es uno de los principales de San Luis Potosí, estamos en Venustiano Carranza 436 en el centro y estamos entre Independencia y Bolívar. Perfecto, así es que ya saben, tienen que ir para que inicien el año bien y con nuevos productos. Muchísimas gracias Ale. Gracias, gracias a todos.